Cambiamos y hemos terminado con el agua, que es uno de los pilares fundamentales. Nos vamos al aire, otro de los pilares fundamentales en los tratamientos fitosanitarios. En nuestro caso, a través de la digitalización, permitimos modificar el ángulo de la hélice y adaptar el caudal de aire necesario según las características agronómicas de la vegetación objetivo. Del mismo modo, podemos modificar el ancho de la tobera y modificar la velocidad de salida del aire. Al final, nos permite adaptarnos, por ejemplo, a un estado vegetativo donde no hay hojas y a un estado vegetativo cuando estamos en plena vegetación. Vamos a necesitar cantidades y velocidades de aire diferentes en según qué caso. Los equipos tienen diferentes configuraciones de marchas y para cada caso hay que seleccionar aquella que sea más adecuada. Si hay alerones, hay que encararlos. Pero también es importante en el proceso de adquisición de un equipo tomar la decisión adecuada, que eso es lo que vengo a representar en la imagen de abajo. Tenemos dos equipos totalmente diferentes, para cultivos totalmente diferentes. En el momento de la adquisición de un equipo, se tiene que tener en cuenta cuál es la vegetación objetivo. Nuestra responsabilidad como fabricantes es asesorar, pero también hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y hay que tener la mente abierta y aceptar el cambio. Muchas veces continuamos viendo equipos que son totalmente incorrectos, podríamos decir, para la vegetación objetivo.